Hoy, 19.30 horas, ya lo saben, en el Centro Cultural se va a exhibir, por supuesto, este documental y se va a dar a conocer esta situación. Cambiamos de tema para contarles una lamentable noticia porque en Antofagasta murió ayer Lino Calderón, destacado béisbolista de nuestra zona y trabajador de la empresa Rayonil. Su hija, Ema, vino a nuestro canal a invitar a una misa en su homenaje para este martes. Invitar a todos aquellos que conocieron a don Lino Calderón Núñez, que fue un gran trabajador de fábrica Rayonil de aquella época, sé que queda un poco, pero los que quedan lo invitamos, a todos los béisbolistas de San Antonio, el cual fue el primer entrenador de la asociación de béisbol en San Antonio y que lo llevó a tantos éxitos, y a la asociación de béisbol, fue entrenador del Club Deportivo Yoyeo, para el martes a las 7 y media, 19.30, aquí en la Santa Luisa de Marillac, a una misa recordatoria, ya que don Lino Calderón nos abandonó en el día de ayer en Antofagasta. Están todos sus demás hijos allá y aquí se les va a hacer su homenaje y su despedida como corresponde a un San Antonino que por muchos años sembró deporte, amistad y cariño entre toda la gente.